oigan esto se puso terrible esto se puso loco oigan esto se puso muy loco que es? es una carriola? no hombre es un perrito no manches por qué? amigos hola como están? como verán pues tengo chamarra hay mucha gente con chamarra y es que lo que pasa es que está lloviendo allá afuera muy duro entonces pues quiero aprovecharme y meter a la tienda más grande que está aquí en Universal, hay de todo y se las quiero mostrar para que vean que cosas venden hay de Minions, de Harry Potter de Marvel, hay de todo yo creo que como estoy de amarillo vamos a empezar a verlo de los Minions a ver por aquí, chequense venden desde figurillas hasta merch de ropa, chequense estas playeritas, las tazas los peluchitos si eres fan de los Minions comentalo aquí abajo la verdad hay mucha gente que es fan de estos que es fan de estas cosas son muy bonitos no soy fan pero se me hacen bonitos chequense esto, la hoodie unas pantuflonas locas para que las goces en la comodidad de tu casa o si quieres salir con ellas igual la contra es chale que más tenemos por acá pues pistolillas más de estas cositas de peluches que más peluches, tazas ah mira esta taza está interesante está bonita está bonita estos para shots termos ah de todo amigos también tenemos pues la merch de Universal Studios ah por acá esto es típico esto es muy típico las cosas de cosa 1, cosa 2, cosa 3, cosa 4 del gato ensombrerado las playeras son típicas las tazas chequense yo no soy fan de esto pero hay gente que le encanta esta onda chequense un poco de pines oh el Grinch jeje que opinan de esta cosa está chistoso está bonito este cuesta 17 dólares está algo carillo pero no tanto como pensé luego cuestan como 30 dólares esas cosas aquí una tacita del Grinch ok tenemos más oh para niños chiquitos cosa 1 me da mucha risa eso de cosa cosa el mismísimo gato ensombrerado las hoodies y bueno pues todas las playeras ah miren esta es una sección como de Oscar y ya para que tú se lo regales a tu hijo a tu esposo a tu esposa a tu tío a tu tía todos tienen eso del mejor del mundo el mejor hijo del mundo el mejor bueno así tienen las funditas oh una claqueta bro yo quiero claquetas está chido a ver cuánto cuesta la claqueta 15 dólares híjoles me gusta me gusta posiblemente me compre esta claqueta chéquense estos están padres estos termos están chidos de las diferentes atracciones que hay acá acá podemos ver más más tazas ah mira estas tazas de los niños están bonitas están curiosas aquí es como la sección para transportar o para tomar sus vidas ambas cosas dulces acá son dulces no creo que tengan caso enseñarles los dulces vamos a ver ah mira pelotas de golf de diferentes personajes aquí tenemos a Bob Esponja tenemos el de los niños también tenemos esta esta chava como se llama esta Betty Betty andale hay gente que es muy fan de estos igual tenemos de Jurassic Park Universal Studios la cerveza Dove de los Simpsons ay quiero quiero ir allá también si es cierto Homero chequense el video que tengo allá en la ciudad de los Simpsons este ahorita quiero volver porque me falta grabar un video en el Quisman en el Quisman no creo como se llama pero es la tienda de Apu voy a hacer un video en la tienda de Apu así que chequen los videos que tengo allá también de Spiderman de las cosas 1, 2, 3, 4, 20 y pues que más tenemos por acá tenemos calzoncillos de los Simpsons y pijamas y uh tazas esta taza está chida de Lard Ladd Donuts igual quiero comprarme una duna ahí una deliciosa rosquilla tenemos los peluches de los Simpsons oh esta rosquilla igual está chida los boxers las pijamitas este peluche de Lisa la playera de Homero uh March una sandalia de Homero que chido ah yo tengo una de estas de cerveza Duff más cosas de la cerveza Duff me gusta la March me encanta esta gorra esta chida que opinan de esta gorra a ver cuánto cuesta 24 dólares está algo costosa pero está bonita está bonita creo que sí lo vale más cosas de Duff otra gorrilla tenemos todo esto una peluche una almohadona loca de la cerveza Duff está chido eh un reloj la mochilonga amigos vamos a la sección de Harry Potter y de Marvel vamos para allá esta es la sección de Harry Potter tenemos los chocolates tenemos tenemos estas calcetas de las casas Gryffindor Slytherin Fevering Clouds Pop and Puff tenemos de todas de todas aquí están las varitas por si no te da tiempo de llegar hasta allá aquí tienes las varitas chiquen 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 recuerda ver mi video del unboxing de todas las varitas o al menos la mayoría de las más chidas tengo un video por ahí así que chiquenlo también tenemos los gorrillos de las casas por acá tenemos más cositas más merch chiquen ahí están las escobas para las retas de Quidditch para echarse unas retongas tazas las hoodies ahí están los los uniformes están todos acá racata y acá tenemos ¿qué tenemos acá? es una snitch dorada pero es para mujer ¿no? está padre miren esas escobas se ve más pro para unas retas más pro por allá juegos profesionales por acá tenemos más peluchitos pulseras y ya esta es merch típica y por acá tenemos lo de Marvel las tazas acá no está tan no está tan padre mejor chiquen mi video de la tienda especial que hice de Marvel esa tienda está muy perrona está inclusive el autógrafo de Stan Lee en un poster bien genial amigos así es después de esta épica entrada fuera rara rando ese poster bro ese es el que está firmado por Stan Lee wow están caras amigos están caras estos son dólares de Ant-Man ¿cuánto cuesta? no, no, no están libros el de Stan Lee mil setecientos cincuenta dólares cómics ah sorry 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 no puedo tocar no puedo tocar yo estaba tocando de todos los personajes hay estatus vinchida hay cómics hay de todo chiquense el video igual y pues yo creo que es todo por esta tienda amigos ya nos vamos ya ha podido llover un poco vamos a ir a la atracción de los Minions así que chiquense otros videos amigos si se queden a este canal comenten activen la campanita yo soy Jorge Flores los quiero mucho y nos vemos en el siguiente video bendiciones bye muy valiente chiquense